Hola, holi, mis lindos seguidores, ¿cómo están? ¿Cómo están el día de hoy? ¿Soñaron conmigo anoche? ¿Sí? Yo acá me puse súper linda para ustedes, me maquillé Mis amores, quería decirles que ahorita que me desconecte de este en vivo Voy a subir un video, un show, una ducha en mi OnlyFans, ¿verdad? Que aparte está en súper promoción Y ese es el único lugar donde usted puede chatear conmigo Hablar conmigo, ya saben que yo por acá recibo muchos directos No pierdo el tiempo escribiéndome porque no los miro, ninguno Solamente respondo los mensajes en mi OnlyFans Que está también en un precio súper genial Allí siempre estoy colocando fotos al estilo Playboy Videos súper ricos, estoy chateando con mis seguidores Estoy siempre en contacto con ellos Y el link está aquí En mi biografía Vaya allá y se suscribe Es el único lugar donde usted me puede todo lo que me manda directo O sea, todas las cosas, los pensamientos Lo que siempre me están escribiendo Allí siempre es donde respondo a todos mis seguidores ¿Ok? Vamos a responder aquí alguna que otra pregunta Espero que el teléfono hoy no se esté cayendo ¿Qué prefieres usar? ¿Cachetero o tanga o hilo? Depende de la ropa O sea, si tengo algo ceñido al cuerpo Pegadito, un pantalón, un vestido Hilo Si estoy en la casa, cachetero sí Sigamos respondiendo Ay mi amor Sí, soy una mujer súper afortunada De tener estos labios sin inyectar, sin nada Obviamente me los maquillo Pero gracias a mi mamá que es súper linda Este, mi padre también Era súper guapo cuando estaba joven Tengo estos labios así A todas las chicas les recomiendo de no estarse inyectando Haciendo cosas raras en la cara O sea, recurran al maquillaje O sea, hay muchos tutoriales en YouTube, en Internet Que te pueden hacer lucir Destacar más tus fracos O sea, lucir más linda Sexo, sudorosa, no sé Bueno, fíjate que Una vez me pasó Estaba saliendo con un chico Yo creo que depende, ¿no? A mí personalmente Sudar un poquito sí Pero les voy a contar con una experiencia súper personal Que una vez estaba con un chico Y él estaba encima de mí Y sudaba tanto que los sudores me caían en la cara Y como que, no, no es muy sexy No sé si a ese tipo de sexo sudoroso te refieres A mí me pasó y no fue que me gustaba tanto O sea, pues me daba como, oh Una fantasía Una fantasía, mmm, no sé Es que ya he cumplido tantas Creo que ya he hablado de ella ya por acá Bueno, ya yo respondí esa pregunta ayer Y ayer le dije Que yo he hecho tríos con mujeres Con mi pareja y otra chica Jamás No es mi estilo cuando es hombre Que guau, o sea Admiro la que lo veo, ¿no? Bueno, ¿qué parte cuido más? No me lo vas a creer Pero yo cuido mucho la piel de mi cara Yo tengo casi 28 años Una que está en contra de las cirugías faciales Pero mi mamá siempre me dice No, te toques la cara Tienes una nariz pequeñita Bonita Siempre me estoy hidratando mucho la piel Me hago mis plasmas Reco en plaquetas Mi láser Hidrataciones Duermo 8 horas Del cuerpo, pues Pienso que en general Trataba de ir al gimnasio Y De pronto quiero hacerme una reducción En el busto Pero Estoy cómodo en veremos Porque los seguidores no quieren Y mi esposo tampoco quiere Entonces, no sé Pero muchas gracias Yo creo que a todas las modelos de Instagram Les mandan este tipo de fotos Yo no abro nada O sea, sinceramente Yo no abro los directos Porque yo no sé Que me pueden enviar ahí Hay mucha gente malintencionada Me pueden enviar links Para hackearme la cuenta No sé O sea Yo no abro los directos O sea Yo leo los comentarios Sí, las fotos Me encanta interactuar con ustedes Pero Por mi seguridad y la de mi cuenta Créanme que yo no Miro ahí nada Todo lo miro en mi OnlyFans O sea Yo respondo los comentarios En mi OnlyFans Hola Bueno Yo estoy muy cerca de Romania Sí Tengo amigas de allá No hablo en Romani No hablo ese idioma Pero He escuchado que muchas personas Allá hablan en español Tengo amigas Que me dicen Que las novelas allí Salen en español Entonces Me parece un lugar muy lindo Tiene mucha historia No hablo tantísimo Bueno En el italiano Ma Sono habituada Mi marito en italiano Parlo un po' No va perfecto Ma Haber unas parolas Que no capisco bien No parlo un po' Gracias Mille Sí La verdad es que sí Me considero una chica educada Pues Como Dales No sé Trato muy bien En seguidores A pesar de que muchos Me tiran hate Pero ya es como normal O sea Sí Trato de cuidar mucho Mi físico No es de ahora Porque estoy en redes sociales Este siempre ha sido Súper valiosa I'm 28 Yes I'm married Thank you For asking Bueno Siempre me hacen esa pregunta Amor No lo sé Mira Ahora se pueden hacer tantas cosas O sea Pueden tomar un cuerpo Poner la cara de otra Hacer que soy yo O sea Como un montaje Algo así Si aparezco No Bueno No sé Es que ya eso está como Ya eso es como normal O sea No ves Kim Kardashian Está Apareció hace años En una página porno Ya como que Todas las personas Conocidas En las redes sociales Eso les pasa Yo tuve un novio Hace En el 2016 Que publicó Un video Súper viejo En baja resolución O sea Súper equis No sé Quiero aclarar Si parece algo bien por allí No es que yo sea Tris porno Es que de verdad O sea Gente de pronto Lo pone Para afectarme a mí Pero ¿saben qué? O sea A mí eso me da como Más tráfico aquí en mi Instagram Porque los hombres de allí Vienen acá Y me siguen Los que andan metido En las páginas porno Que no son todos Serán algunos Para mí eso es como No sé Normal Aclaro eso No soy actriz porno Pero No sé O sea La gente es muy malintencionada Siempre está la persona Que de pronto Se quiere robar mi contenido De mi página Revenderlo Pero ¿saben una cosa? Mis seguidores Que siempre vuelven a mí Unisbans Porque les gusta más Hablar conmigo Ver contenido nuevo Y ya saben De dónde lo pueden encontrar Bueno De mi personalidad Me gusta que soy una persona Que me hago respetar En el sentido de que Si alguien me dice algo mal O algo Yo te voy a responder No soy una persona Que me quedo callada Siempre expreso Lo que yo pienso Soy una persona Independiente Me gusta Que soy decidida Tengo Un carácter fuerte Honesta Yo te voy a decir Siempre la verdad Siempre lo que yo pienso Como buena Sagitariana Me gusta que Soy una persona Soy muy buena amiga Mis amistades son para toda la vida Soy fiel En las relaciones Con mis parejas Aunque la gente piense Que una mujer sexy Es infiel Es promiscua No señores Por allá están Las que están tapaditas De aquí A los pies Y le ponen los cuernos Al marido Saben con el uno Saben con el otro Yo me considero Una persona Súper fiel O sea En todas mis relaciones Es mi hombre Y ya O sea No En el otro lado Me considero Una chica muy alegre No me gusta la rutina Me gusta siempre hacer Cosas nuevas Me gusta hacer ejercicio Y cinco partes De mi cuerpo Que me gusten Me gusta mi sogo Me gusta mi boca Mis dientes Mi nariz Mi cabello Mi oreja Me gusta toda Soy narcisista Mentiras Bueno Depende de que Caribe Me estás hablando Porque toda Latinoamérica Tiene pues Tiene islas De Colombia Conozco San Andrés Me gustaría ir a Dominicana Me gustaría Me han dicho Que Costa Rica Es muy lindo Las playas Me gustaría Conozco los roques En Venezuela No sé Vamos a ver Que pasa Después del COVID Si se puede viajar Pues Bueno Antes de irme Voy a regalar Como una vueltica Un baile No porque Tengo pereza Hoy Y bueno En otro año Espero que después De la vacuna Que todo salga bien Con la dichosa vacuna Porque ya no pueda viajar Y volver a la normalidad Mi amor Estoy muy bien Gracias Mi día va bien Ahora mejor Que estoy Aquí hablando Con ustedes Y ya que me voy Despidiendo de live Porque me voy a ir A hacer un show En la ducha En Onifans Para mis seguidores Mis consentidos De allí Ok Mis chicos caprichositos Así les digo yo Estoy despelucada Ya me vieron El cabello Y su Ahora sí Les dejo Ya lo compré Las canciones Los bailes Estoy toda pelucada Miren Me voy Uy Que peluca No olviden De irse El link Miren como estoy Van Se suscriben Me desespero Bye